buenos días qué tal mi gente bueno antes de nada espero que paséis un excelente domingo y vamos con otro breve resumen otro resumen sobre analuque y en este caso sobre el montaje vale aquí lo explica un poco mejor que en sálvame diario y bueno vamos a ver qué es lo que ha dicho y algunas preguntas y respuestas más que ha ido diciendo en el día de ayer a ver deciros que me sigue pareciendo oportunista todo lo que ha hecho que que ha vendido una amistad a cambio de dinero a cambio de un futuro laboral también os digo vale oye que a ella le compensa perfecto pero bueno todo esto va a ir sobre el tema del montaje y algunas preguntas más que le fueron haciendo para ir aclarando analizando un poco incluso algunas cosas que se contradice vale antes de nada antes de nada por favor eso sí recordaros los like que como nunca me acuerdo y me riñen las moderadoras pues os lo digo vale por favor los like ya no por mí por ella vale es bueno un saludo a ellas vamos con él con una de las preguntas no evitas encontrarte con olga moreno por málaga dice que sí que es verdad y bueno esto ya lo vimos en verano no decir vimos en verano como la rehuía o sea que tampoco cuadra mucho con yo que he intentado muchas veces no lo que ella responde le propuse café quedamos etcétera por whatsapp la llamaba pero sentí un vacío claro pero tú que quieres o sea haces una exclusiva potentísima hablando fatal de ella y quiere que te toque las palmas será broma no evidentemente tú que pretende que pretende pues evidentemente ella no quiere ni verte se ha vendido una amistad diciéndole que no te había defendido primeramente ella era colaboradora no había para defenderte y ella te defendía cuando podía pero es que tu concurso no fue tan polémico el de olga sí pues porque venía no no porque ella fuera polémica sino porque la polémica estaba afuera y cualquier cosa que dijera adentro era algo que en los debates se analizaba como si fuera muy polémico no pero es que ha dicho que va a bautizar david flores bueno evidentemente cuando dice va a bautizar a david flores lo va a hacer con el consentimiento del padre evidentemente de la madre no porque con la madre no hay que preguntarle nada la madre pasa de los hijos entonces todo eso que generó en aquel momento que esa polémica pues tú tienes que salir al paso como como defensora de ella pero es que ella no tiene por qué rendirte cuentas a ti o sea ella te defendió lo que pudo pero es que tu concurso fue muy llano muy plano no te metías en discusiones rehuías de de las discusiones pero no es que ella discutiese sino porque el problema de de olga fue la docu serie que cualquier cosa que dijera era polémico en el debate no allí ella no vivía allí en polémica ella no tuvo polémicas allí prácticamente quitando una concha marco que le dijo que no se fiara de del arasaje en que no recordar y poco más o sea soy totalmente sincero porque en aquel momento además estaba más reaccionando a superviviente que a que al documentar las cosas como son bueno se le subió la fama a olga moreno a la cabeza después de ganar superviviente dice que no es verdad ella nunca ha sido una niña prepotente venía normal y antonio david opinaba lo mismo le preguntaban al contrario uno de sus comentarios es que no ve que venía a cambiar de superviviente bueno en público a lo mejor la terraza con no sé si recordáis alguna historia con antonio david y analu que diciéndole que gracias por el apoyo cosa que ahora vamos a hablar sobre ese tema no tiene sentido se contradice muchísimo dice que nadie se lo agradeció y se lo agradecían constantemente en redes sociales y bueno yo creo que eso puede ser un comentario hoy viene súper cambiada hombre viene más delgada pudo venir a lo mejor un poco desconectada del mundo es evidente bien vienes de sufrir por no comer por no lavarte los dientes o sea cosas habituales que tú haces en tu vida normal y vienes con un poco todo el que ha pasado por allí lo ha comentado no que es durísimo no entonces evidentemente porque se viene un poco cambiado pero ese no fue el motivo por el cual antonio david o sea lo dejaron entonces simplemente pues tuvo un tonteo con marta hasta que el tonteo llegó a más y se enamoró de ella y se enamoró de olga ni más ni menos bueno preguntaba también estaban separados cuando ella fue a superviviente con responde que no es verdad no estaban bollantes pero ella confiaba plenamente en su marido olga moreno justificaba sus quedadas en madrid por trabajo no porque decía kiko matamoros que sí que es verdad que ya llevaba un tiempo que que bueno se quedaba por madrid que bueno que es que por ahí pudo empezar todo con marta riesco no se excusaba con el tema del trabajo que mejor me quedo para prepararme las escaletas los no sé qué y bueno que ya lo justificaba pero bueno aquí en este caso analuque si sea sin que lo queriendo está al que está dejando mal antonio david y a quien está dejando bien es a olga moreno que confiaba en él confiaba en él pese a que lo justificaba confiaba en él y lo quería no sobre el montaje y vamos con el tema del título y es que el montaje vuelve a decir eso que analuque insiste en que si para ella era como un hermano como como va a enamorarse de un hermano vamos a ver tú en un momento de tu vida para ti alguien puede ser como tu hermano esto esto que estoy diciendo estoy seguro que muchos lo vaya a comentar porque es que tal cual lo voy a decir para mucho alguien puede ser que para ti como un hermano porque le tienes un cariño fraternal porque tienes tú una pareja y él a lo mejor tiene otra o ella y oye llega un punto en el cual los dos estáis solteros y os dais cuenta que ese feeling que tenía ahí pues se ha convertido en un feeling de que oye os miráis ahora ya con otros ojos y hasta el punto de gustaros y oye intentarlo no y bueno es lo que ha sucedido en este caso ya está no analuque insiste en que si lo hay y kiko matamoro defiende a olga diciendo que con el tiempo que se han podido gustar y que a lo mejor en un principio lo que era un montaje pero que yo que para él cree que ya no lo hay no bueno se contradice ahí un poco decía bueno si hay un montaje pero que con el tiempo se han gustado y yo creo que ahora sí están bien no más o menos lo que intentó decir kiko matamoro qué más a lo que analuque responde que no hace falta que la conoce perfectamente bueno dice sobre si está enamorada no no y dice que no hace falta porque la conoce perfectamente y aunque haga un año que no se habla con ella pero sabe perfectamente lo del montaje porque claro le decía kiko oye pero tú cómo sabes si está enamorado o no si hace un año que no te hablas con ella dice que no que como ha sido su amiga que sabe perfectamente lo que siente lo que no siente esto se contradice con lo que decía al principio del vídeo es decir ella es muy hermética cuenta pocas cosas de su vida bueno pues si cuenta con pocas cosas de su vida y en inglés intimidades no te las cuenta entiendo que tú no sabes si está enamorada o no o puedes intuir si está enamorada o no o sea estaría bueno que tú puedas intuir todo no te costa que a olga moreno no le atrayera a gustín cuando sólo era su representante dice que sí que es verdad y bueno yo ahora le dice interrumpiendo un poco todo esto que ahora luke que pese a ser su amiga y que no pese a no ser su amiga que ve que la está protegiendo y al final la propia luke reconoce que sí que la está protegiendo yo no he visto que la esté protegiendo yo veo que en algunas cosas ha dicho la verdad y en otras cosas pues ha dicho cosas que puedan afectar a olga con lo cual entiendo que no tiene no ha tenido ningún tipo de miramiento dice que fue a defender la superviviente que ni siquiera casi 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 ni las gracias no esto es mentira hay historias de instagram que hasta incluso el propio antonio david tanto olga como antonio david no han parado de agradecérselo pero bueno ella es así dicho esto amigos dejen vuestros comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo